¡Hola! ¿Cómo están chicos? El día les vengo a traer noticias acerca del nuevo libro de George R.R. Martin, Fuego y Sangre, el cual estará saliendo a la venta el día 20 de este mes. Sin nada más que decir, comencemos. En esta última semana ha estado saliendo contenido del nuevo libro Fuego y Sangre, de donde hemos podido averiguar el título y el número de páginas de cada capítulo, y también hemos podido conseguir dos ilustraciones que están incluidas en el nuevo libro. A continuación les mostraré las dos ilustraciones que vendrán en el libro y después de eso discutiremos acerca de los títulos de cada capítulo. En esta primera imagen podemos observar a la princesa Meria Martell, el Sapo Amarillo de Dorne, quien fue la princesa regente de Dorne durante la conquista de Aegon de los Siete Reinos. La segunda imagen también está relacionada con la Conquista de Poniente. En esta podemos observar la Batalla de la Última Tormenta, en donde el viejo rey Árguila Galarrogante se enfrenta a combate singular en contra de Oris Baratheon. Estas dos ilustraciones fueron realizadas por Doc Whitley, el cual, si mal no me equivoco, es el responsable de todas las ilustraciones de Fuego y Sangre. A continuación discutiremos los títulos de cada capítulo. ¡Comencemos! Capítulo 1. La Conquista de Aegon. Este capítulo cuenta de 24 páginas, en las cuales veremos la Conquista de Poniente. Realmente no es nada nuevo, porque ya lo vimos en el mundo de hielo y fuego, a no ser de que George haya incluido más información en este nuevo libro. Capítulo 2. El Reinado del Dragón. Las Guerras del Rey Aegon. Este capítulo cuenta de 13 páginas. Por el título podemos deducir que en este capítulo veremos cuando Aegon se enfrenta contra los Hombres del Hierro y nombra a Beacon Greyjoy como señor de las Islas del Hierro, y también de la Primera Guerra Dorniense donde la reina Reynis Targaryen termina perdiendo la vida. Capítulo 3. Las Tres Cabezas del Dragón. El Gobierno bajo el Rey Aegon I. Este capítulo cuenta de 11 páginas, en donde posiblemente veremos la construcción de los muros de desembarco del rey y la construcción inicial de la Fortaleza Roja. Capítulo 4. Los Hijos del Dragón. Este capítulo consistirá de 56 páginas, en donde podremos ver la muerte de Aegon el Conquistador, el ascenso al trono de Aenys I, la rebelión de la Fe Militante, y el ascenso al trono de Maegor el Cruel y su misteriosa muerte en el Trono de Hierro. Capítulo 5. Un Príncipe se convierte en Rey. El ascenso de Aegiris I. Este capítulo contará de 17 páginas, en donde veremos el ascenso al trono de Aegiris Targaryen, el cual en el futuro sería conocido como Aegiris el Conciliador. Capítulo 6. 49 después de la Conquista. El año de las tres novias. Este capítulo consistirá de 22 páginas, en donde podremos ver el matrimonio de la reina viuda Alyssa Velaryon con Lord Rogar Baratheon, del rey Aegiris Targaryen con su hermana Alysaine y de la princesa reina Targaryen con Androw Farman. Capítulo 7. Abunden los gobernantes. Este capítulo contará de 32 páginas. Realmente no tengo idea de qué va a tratar, porque según conozco la única regente de Aegiris I fue su madre, Alyssa Velaryon, apoyada por la mano del rey Lord Rogar Baratheon. Capítulo 8. Un Tiempo de Prueba. La Renovación del Reino. Este capítulo contará de 19 páginas, en donde posiblemente veremos la reconciliación entre la corona y la fe de los siete. Capítulo 9. Nacimiento, muerte y traición bajo el rey Aegiris I. Este capítulo contará de 34 páginas, en donde posiblemente veremos los nacimientos de los hijos del rey Aegiris I y la muerte de algunos de ellos, como la de los príncipes Aegon, Aedin, Gaemon y Valerion Targaryen, y también la muerte de las princesas Viserra Targaryen y Gael Targaryen. La parte de la traición puede referirse a la princesa Seyra Targaryen, que fue entregada a la fe de los siete, pero terminó escapando al otro lado del mar angosto y terminó abriendo una casa de placer. Capítulo 10. Yhaerys Helisane. Triunfos y tragedias. Este capítulo contará de 33 páginas, donde veremos la anulación del derecho de la primera noche, la entrega del territorio a la guardia de la noche, la tregua que logró conseguir entre la casa Blackwood y la casa Bracken que duró 50 años, y también la construcción del camino real. La parte de la tragedia puede referirse a la muerte de algunos de sus hijos o hijas. Capítulo 11. Yhaerys Helisane. Política, descendencia y angustia. Este capítulo cuenta de 65 páginas, donde podremos ver las reformas realizadas por Yhaerys I, la descendencia de Yhaerys Helisane, y el conflicto de dos años entre la pareja cuando Yhaerys ignoró a la princesa Rhaenys Targaryen y nombró a su segundo hijo, Baelon, como su heredero. Capítulo 12. Los herederos del dragón. Una cuestión de sucesión. Este capítulo cuenta de 52 páginas, donde podremos ver el gran consejo del año 101 después de la conquista, en donde el príncipe Viserys Targaryen venció a Leinor Velaryon, el hijo de la princesa Rhaenys Targaryen. Capítulo 13. La muerte de los dragones. Los negros y los verdes. Este capítulo cuenta de 21 páginas, donde veremos los relatos ya narrados en la princesa y la reina, y también en el príncipe Pícaro. Capítulo 14. La muerte de los dragones. Hijo tras hijo. Este capítulo cuenta de 15 páginas, donde podremos ver cómo ambos bandos empiezan a reclutar partidarios, y también la muerte del príncipe Lucarys Velaryon del bando de los negros y del príncipe Jaegerys Targaryen del bando de los verdes. Capítulo 15. La muerte de los dragones. El dragón rojo y dorado. Este capítulo cuenta de 31 páginas, donde podremos ver el enfrentamiento de la princesa Rhaenys Targaryen montada en Maelys la reina roja, en contra del príncipe Aemon el Tuerto montado en Veigar y el rey Aegon II montado en fuego sol. Capítulo 16. La muerte de los dragones. Rhaenyra triunfante. Este capítulo cuenta de 46 páginas, en donde veremos la victoria del ejército de los negros en contra del ejército Lannister, la toma de desembarco del rey, y Rhaenyra finalmente sentada en el trono de hierro. Capítulo 17. La muerte de los dragones. La caída de Rhaenyra. Este capítulo cuenta de 45 páginas, donde podremos ver la muerte del príncipe Daemon Targaryen. La traición de las semillas del dragón. El ataque a Pozo Dragón. Y el escape de Rhaenyra a Roca Dragón y su eventual muerte. Capítulo 18. La muerte de los dragones. El corto y triste reinado de Aegon II. Este capítulo cuenta de 20 páginas, donde veremos la derrota del ejército de Lord Baratheon en contra de las fuerzas del joven Lord Tali, la llegada de los norteños bajo Lord Cranestark, y la muerte del rey Aegon II. Capítulo 19. Secuela. La Hora del Lobo. Este capítulo cuenta de 22 páginas, donde podremos ver los actos de Lord Cranestark como mano del rey, y también las ejecuciones de todos los implicados con la muerte del rey Aegon II. Capítulo 20. Bajo los regentes. La mano bajo el capo. Este capítulo cuenta de 28 páginas. En este capítulo veremos las acciones realizadas por la mano del rey, Lord Tailand Lannister. Capítulo 21. Bajo los regentes. Guerra, paz y mercados de ganado. Este capítulo cuenta de 30 páginas, en donde podremos ver cómo los nobles después de la muerte de la princesa Jaehaerah Targaryen, traen a sus hijas para conseguir el favor del rey Aegon III. Capítulo 22. Bajo los regentes. El viaje de Alin Puño de Roble. Este capítulo cuenta de 18 páginas, en donde veremos el primero de los seis grandes viajes de Alin Puño de Roble. Capítulo 23. La primavera Lyseni y el fin de la regencia. Este capítulo cuenta de 42 páginas, en donde veremos cómo los rogares de Lys llegan al desembarco del rey con el príncipe Viserys Targaryen. Y también, cómo el rey Aegon III llega a la mayoría de edad y retira el consejo de regentes. Y finalmente, el linaje y árbol familiar de la casa Targaryen de desembarco del rey. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de compartirlo y darle like. Cualquier duda que tengan, háganmelo saber en la cajita de comentarios. Bueno chicos, eso ha sido todo. Les deseo un buen día.